Integrantes del Club de Abuelitos, Organización de Amor del Adulto Mayor de nuestra ciudad, han sido víctimas de una increíble tramitación en la búsqueda de ayuda para habilitar un terreno ubicado en la población Guayacagua, donde deben instalar un container que servirá de sede social, infraestructura que ellos mismos consiguieron a través del gobierno regional. Esta agrupación reúne a 31 abuelitos de las poblaciones Guayacaguas 1, 2 y 3, Primavera y Pacífico, cuyo integrante símbolo es Roberto Flores, un adulto mayor de 111 años. El terreno que necesitan habilitar está ubicado en la esquina de la calle Nana Gutiérrez con el pasaje José Vial. Cansados de múltiples tramitaciones, tras golpear innumerables puertas, los representantes de este club llegaron hasta el Consejo Municipal para plantear su situación y solicitar urgente ayuda, como lo señaló Aida Copaja. Nosotros tenemos 10 años ya funcionando y en casa de unos abuelitos de adultos mayores. Hemos peleado por un terreno, nos salió el terreno, tenemos un muro de contención con un radiel que no nos alcanzó para poner un container. El container lo gané, gracias a Dios, por el gobierno regional. El container viene equipado completamente, viene con sus dos baños, piso flotante, ventanas, puerta, cocina, salón para los eventos, todo. Entonces yo lo que vine aquí al Consejo es poner, de que hasta cuándo tenemos que esperar esto, ¿te vas? Porque si yo no tengo el sitio adecuado para poner el container, simplemente vamos a perder eso. ¿Hay un compromiso ya de los concejales de otorgarlo? Ahora sí, gracias a Dios. Y aparte de eso yo también estoy pidiendo el cierre, el cierre del terreno, porque nosotros estamos, como en todas poblaciones, viviendo en población de alto riesgo por nuestra juventud. ¿Esto beneficiará a cuántos abuelitos? En el principio ahora éramos 31, pero como ya tenemos capacidad para más abuelitos, en el momento estamos contando ya con 51 y esperamos contar con más. Tras presentar la situación que les afecta ante el Consejo Municipal, los abuelitos del Club Organización de Amor del Adulto Mayor quedaron tranquilos y confiados en que ahora sí obtendrán la ayuda que necesitan dentro del menor plazo posible.